Vamos a apoyar a las mujeres con todo como nunca antes se ha hecho, así lo afirmó Mauricio Vila Dosal durante su recorrido por Tijolov, Yaxcabá, Chancón, Cahuay, Tisimín. Para ello el candidato a la gobernatura de Yucatán por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano ha afirmado que en su gobierno los municipios contarán con personal capacitado para prevenir y atender los casos de violencia. Asimismo será vigilante de que los recursos etiquetados para mujeres se gasten con este fin y no con otros de tipo partidista. Cada vez son más familias de Mérida que se suman al proyecto del PRI para transformar la ciudad, pues están convencidos de que la única forma de cambiar el rostro de una capital dividida es apostar por gobiernos que con indicadores en mano han dado excelentes resultados. Esto dijo el candidato del PRI a diputado local por el Distrito 7, Felipe Cervera Hernández. Renan Barrera Concha, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano en la Alcaldía de Mérida, se comprometió a impulsar desde el ayuntamiento el proyecto Ciudad Amable con el peatón que consiste en establecer condiciones favorables para la movilidad peatonal y no motorizada, tales como cruces seguros, trayectos libres de obstáculos, reducción de límites de velocidad para vehículos motorizados, diseño y construcción de banquetas con criterios de accesibilidad universal, semáforos y señalética vertical y horizontal, estacionamiento para bicicletas, paraderos de autobuses, mobiliario urbano y arborización donde sea posible. El candidato del PRI, Víctor Caballero Durán, advirtió que Mérida ya no puede esperar más, debe dejar atrás el desorden en el desarrollo urbano y la desigualdad de servicios públicos para avanzar al mismo ritmo de crecimiento del Estado. El modelo administrativo de los ayuntamientos emanados del PAN se ha agotado, ya no nos permite crecer, es necesario evitar la reelección de malas prácticas y personas, romper inercias y ejercer un liderazgo de un gobierno moderno y cercano a la gente, recalcó la aspirante a gobernar la capital del Estado a poco más de un mes de las elecciones. Mariana Cruz Pol, candidata a senadora, firmó el pacto por la primera infancia e iniciativa ciudadana que compromete a todos los actores de la sociedad a priorizar los derechos de la niñez temprana y solucionar desde la raíz las problemáticas de impacto social que impiden el crecimiento de México. El pacto por la primera infancia convocado por más de 370 organizaciones de la sociedad civil y busca visibilizar y dar solución de raíz a los problemas de esta población. Fomentar el emprendimiento entre los jóvenes y crezados de las universidades es otra de las prioridades de Paola Mújica Quirós, candidata a diputado local por el Distrito 4 del Partido Revolucionario Institucional. Quiere ofrecer a los jóvenes egresados de sus respectivas universidades todas las herramientas en materia de emprendimiento, con el firme propósito de incluirlos en el ámbito empresarial, afirmó Mújica Quirós. Notivisión